¡Suscríbete al canal! Amigas televidentes, sean bienvenidos a una edición más de su noticiero Acción 10 en la mañana. Hoy es miércoles 14 de agosto del año 2019. Les saluda con mucho gusto Michelle Polanco Alvarado, Odili Vargas y María Ester Ordóñez. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días María Ester, muy buenos días a Michelle. Saludos amigos y amigas. En nombre de todo el equipo que hacemos posible esta edición, le damos esa cordial bienvenida siempre protegidos en la mano del que todo lo puede nuestro Señor Jesús. Ya está Michelle preparada para iniciar con las informaciones. Buen día. Buenos días muchachas, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Retienen al periodista de la prensa Emiliano Chamorro. Esto ocurrió en la frontera de Peñas Blancas cuando regresaba de Costa Rica. La asociación de periodistas lamenta que continúe el asedio contra los comunicadores. Willy Narváez nos informa. A dos horas de interrogatorio por parte de un antimotín y del personal de migración y extranjería, fue sometido el periodista Emiliano Chamorro del diario La Prensa a eso de las 6.30 de la tarde de lunes en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Chamorro retornaba al país de realizar una cobertura en Costa Rica sobre la marcha de exiliados nicaragüenses. Entonces ya me llamó a mí, a Guillermo Calleja, Martín Buitrago de León y a este muchacho, el creopolítico Bayron, que los teníamos que acompañar. Una vez ya en un cuarto encerrado, comenzó el interrogatorio. Que dónde venía, que cuántos días estuve allá, que a quiénes entrevisté. Me sacaron todo de las maletas, me le tomaron fotografías a las libretas donde apuntamos a los periodistas. Me le tomó foto a otros documentos, me le tomó foto a la cámara, me tomó foto a mí, de frente, de perfil. Y bueno, pues cuántos días permanecí allá. Y yo pues realmente le dije, yo hacía mi trabajo, pues que andaba haciendo trabajo con nicaragüenses que han tenido que huir del país por la represión. Viajar vía terrestre se ha convertido en una verdadera odisea, tanto para excarcelados como para periodistas que salen del país a realizar alguna cobertura. No tanto el peligro de viajar, sino que están criminalizando cada vez la labor periodística. O sea, vos te encontrás, primero indefenso. La policía, que es la autoridad, que es la que está llamada a garantizarte seguridad, es la que te está violentando tus derechos. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Nicaragua emitió este martes un comunicado donde se lee que condenan y rechazan el abuso cometido por la policía contra el periodista. El operativo policial por parte de la Dirección de Operaciones Especiales, violente el derecho a la libre movilización, el derecho a la privacidad y lo más delicado que es el derecho a la libertad de expresión y de prensa, reza el comunicado. Con imágenes de Jorge Urrós, Willy Narváez, Acción 10. El líder campesino, Menardo Mairena, lamenta que las autoridades migratorias de Nicaragua traten como delincuentes a sus ciudadanos. Michelle Polanco nos informa. El asedio y hostigamiento contra los nicaragüenses que salen por la frontera con Costa Rica no tiene justificación alguna y es lamentable que a los exreos políticos beneficiados con la ley de amnistía se les persiga como delincuentes, dijo Menardo Mairena del Movimiento Campesino. El Movimiento Campesino, además que estamos denunciando entre las instancias internacionales y nacionales, el asedio, sabemos de que siempre nos dan persecución, en el caso mío también cuando retorné, igualmente migración y esto es vergonzoso saber de que migración de Nicaragua es quien nos hace más preguntas, porque llegas a un país democrático y te reciben con los brazos abiertos y bienvenidos, o sea muy educadamente, no así en Nicaragua. Cuando salís, migración te hace miles de preguntas, cuando regresas, migración te hace miles de preguntas. Hablando de migración de Nicaragua. ¿Qué es lo que exactamente migración nicaragüense les pregunta a ustedes cuándo están o vienen de retorno de Costa Rica? Bueno, con quién te reuniste, qué andabas haciendo, cuál era el fin de tu viaje, por qué andabas, o sea, cosas que no nos conlleva nada, o sea, qué beneficios ha con eso y después te tienen un rato retenido, que están revisando en el sistema, revisando qué, si nosotros no somos personas desconocidas, nosotros no andamos escondiendo nada, nosotros siempre todas las acciones que hemos hecho, las hemos hecho en público, ¿verdad? Porque no tenemos nada que esconder. El lunes por la noche retuvieron por más de una hora en la frontera con Costa Rica al periodista del diario La Prensa, Emiliano Chamorro, y al expreso político, Bayron Estrada. A tempranas horas habían hecho lo mismo con los líderes campesinos, Freddy Navas y Kenia Gutiérrez. Mayrena está convencido que estos son actos para intimidar a los opositores. La verdad es que el régimen cree que se va a quedar con Nicaragua. El régimen, de alguna manera, no le importa si cuántos más tenga que asesinar, cuántos más tenga que secuestrar o torturar, porque él así pretende intimidar al pueblo. Pero en realidad los nicaragüenses tenemos los pies sobre la tierra y estamos seguros que Nicaragua es de todos los nicaragüenses, es un derecho humano y constitucional opinar, ¿verdad? Los líderes campesinos asediados provenían de Costa Rica luego de participar de la marcha por la unidad convocada por el movimiento campesino. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Un joven de 21 años expreso político denuncia que es víctima del asedio y maltrato policial. Su hermano de 12 años fue golpeado por portar una pulsera azul y blanco. Su hermana es presa política acosada por delitos comunes y perdieron a otro hermano en las protestas cívicas en Matagalpa. José Abraham Sánchez nos brinda más detalles. La tortura, el dolor o sufrimiento un día llega a su límite. Es cuando la víctima ya no teme al verdugo ni a la muerte. Los policías no tienen piedad, no son seres humanos. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar muertos como Murillo. No hay que tenerles miedo, hay que venir a denunciar porque de la muerte somos. Si vamos a morir, vamos a morir. Pero como guerreros no vamos a morir como cobardes que nunca denunciamos. Las policías no son de acero, son seres humanos como nosotros. Denunciémoslo, no nos quedemos callados. Porque hoy fue tu hermano, mañana puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelita. Puede ser tu hijo, que es lo que más duele, que te maten un hijo, un hermano. No podemos quedarnos así. Moisés Alfredo Leiva Chavarría, de apenas 21 años, por opositor al gobierno de turno, había sido condenado a 40 años de cárcel. Su hermano José Alfredo Leiva Chavarría fue asesinado por la Policía Nacional. Su hermana aún está en la cárcel producto a un montaje de tráfico de marihuana. Y ahora el hermanito menor de 12 años fue víctima de tremenda paliza por la Policía Nacional de Matagalpa. Entonces, en esa esquina no solamente se maneja él, sino que también se maneja jugando chibola él. Entonces, como él siempre, porta una pulsera azul y blanco, que como pueden ver, la mantiene en su mano derecha. Porque yo estoy escarcelado también, estuve en la modelo y estuve en el chipote. Ambos somos participantes, pues, de la lucha. Y ellos pensaban que el niño era yo. Y un policía que se llama Arlen Antonio Fonseca, es teniente de la Policía de Matagalpa, él es de inteligencia, y él se levantó en el aire, y como es algo pequeño él, le acomodó una patada en la frente a mi hermano, dejándole la frente morada. Usted no sabe que si a usted le pegan acá en la frente, es como que le pueden dejar hasta un paro cerebral. En cuestión de minutos lo pueden matar. Si a mi hermano le hubiera pasado lo que le pasó a Murillo el 17 de julio, que lo asesinaron en su casa, porque a él le apuntaban con el ACA. Ustedes saben que esas ACA que usan la policía, de repente, pues, las andan mal cargadas, y lo pudieron haber matado ayer. Si hoy estamos aquí en CPDH, es para denunciar lo que a él le pasó. La familia de Moisés está en alto riesgo, dado que la autoridad pretende seguirse ensañando en contra de esta familia. Ahí se ha denunciado en otras ocasiones acciones totalmente abusivas y al margen de la ley, de oficiales de policía ya plenamente identificados, pero las autoridades superiores no han hecho nada. Nosotros reiteramos nuestra condena a esta situación, o sea, en qué cabeza cabe que un oficial de policía le dé una patada a un niño de 12 años en su cabeza, pues, es demencial esto. Pero estas son realidades en las que estamos inmersos en este momento, en este país, y que son situaciones cotidianas y que están ocurriendo en muchas familias nicaragüenses. Queremos condenar este acto criminal, que solo puede ser concebido y ejecutado por mentes demenciales, y nosotros reiterar nuestro compromiso en el acompañamiento de esta familia. Nos manifiesta Moisés que no descarta la posibilidad de que estos mismos oficiales que actúan al margen de la ley, le traten de implantar un delito. El menor de 12 años aún presenta las huellas de la bota policial en su rostro, y es que se dice que la mejor guerra que se gana es aquella cuando haces al enemigo en amigo tuyo. Con camaraderas Muernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Un ginotegano señala al secretario político de esta región y a oficiales de amenazarlo de muerte por ser opositor al gobierno. Veamos más en el siguiente reporte. Son campesinos de la comarca Perlita Cerro Verde, Ginoteca. Ellos denuncian por amenazas de muerte a la policía y secretario político de la localidad, Juan José Castellón Monroy. Su voz y semblante reflejan el terror que vive con su familia. Mi denuncia es bajo tortura de cinco CPC de la Perlita Cerro Verde y del oficial jefe de sector Ramón Sevilla, porque se le ha avisado a él y lo que ha dicho, que cada que lo llamemos cuando hay un muerto, porque a él no le interesa nuestra vida. Es un delincuente, Ramón Sevilla y José Luis López Leiva, Eliezer Centeno, Leopoldo Luque y Salvador Osea y Enrique Valdizón. Dejaron de cultivar la tierra por temor, igual que centenares de opositores al gobierno Ortega Murillo. El Eliezer Centeno me salió antenoche con machete, me lajó la casa y a mí me dijo que me iba a machetear. Él dijo, me dijo, solo porque dije yo, las piedras salen de aquí, entonces me dice, seré yo el que te lajé, yo muy de las 60 putas, me palajeaste, te pego una pera en la frente. En eso la mujer salió de adentro y le pasó una piedra, un machete, perdón, un machete le pasó. Y se pasó a la carretera y dijo que me iba a machetear junto con mi marido. Vos, Ale, sos una perra, es como matar a un perro, eso me lo dijo él. Y entonces le dije yo que me diera, pues, porque de esta manera para morir somos. Y la vez pasada, al tiempo de los alborotos, a mí una mujer, me cayeron tres mujeres, dos varones, porjuchados de ellos mismos, de Eliezer y José Luis también. ¿Y qué dijo este Ramón Sevilla? Dijo que yo le enseñé la herida, que me dieron una perada. Me dijo Ramón Sevilla que hasta que hubiera un muerto que le avisaran para irlo a recoger. Decimos de que ya no sigan con ese asedio, de que dejen a la población vivir en paz. Vamos a solicitar medidas cautelar ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos para que se les velen y se les respeten lo que son los derechos de las personas que están siendo violentadas. Y es que para ellos ya no existe la institucionalidad policial con cámara. De Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Trabajadores de la alcaldía de Molucucú retornan a sus labores después de que las instalaciones fuesen tomadas por policías y civiles, de acuerdo a la declaración del alcalde que decidió por seguridad retirarse del lugar. Detalles en el siguiente reporte. Sin presencia del alcalde y los trabajadores de la alcaldía de Molucucú llegaron este lunes 12 de agosto con la idea de seguir sus funciones y llevar el servicio al pueblo. Pero no se encontraron todos los archivos importantes y tampoco tres computadoras, varios discos duros que se llevó la Policía Nacional al momento del allanamiento. Se llevaron tres computadoras y un montón de sacos de la bodega, que no hemos hecho el inventario, pero hay varios sacos que se llevaron de la bodega, expedientes del 2018 de adquisiciones y de proyectos y de la oficina de agua. Entonces son un subnúmero de expedientes que nosotros no respondemos. Los funcionarios y concejales apoyan la buena voluntad de la alcaldía Polonio Fargas de brindar información necesaria para realizarse una auditoría y además recalcaron que nunca se ha negado a eso. Además rechazan toda auditoría que se haga fuera de la comuna. Cualquier auditoría que se haga fuera de la alcaldía con toda la documentación que se llevaron es ilegal. Por tanto, aquí estamos todo el consejo junto con la asesoría legal y los trabajadores quienes respaldamos 100% al alcalde Polonio Fargas. Esta es la oficina del proyecto, pero se desocupó para irles a la instancia acondicionándoles el lugar para cuando ellos vinieran. Si ustedes pueden ver, esto ya estaba desierto, ya estaba desocupado solo para completar el día que ellos iban a venir. Entonces aquí no se les negó la entrada, porque aquí está claro donde se les va a pedir una prórroga para que nos dieran tiempo de desocupar las oficinas. Aquí está el recibido donde ellos lo recibieron. Isaías Alcántara, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. La ley contra lavado de dinero y sus reformas fue publicada este pasado 12 de agosto en el diario oficial La Gaceta. Entre las reformas se establecen multas a entidades bancarias y financieras que no brinden información de sus clientes cuando la UAF así lo solicite. Veamos el reporte. Esta nueva medida es establecida en la reforma a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La resolución obliga a los bancos financieras, mercados de valores, almacenes generales y empresas aseguradoras a brindar información de fondos o activos de sus clientes cuando la unidad de análisis financiero lo solicite. De lo contrario, las entidades financieras podrían ser sancionadas con multas de hasta 50 mil dólares. Para el economista Luis Murillo, estas reformas forman parte de los convenios firmados con organismos internacionales que no se habían hecho por complacer al sector privado. Prácticamente no lo había hecho, ¿verdad?, porque tenía un acuerdo con la gran empresa, con el gran capital, que en determinado momento lo que aducía era el sigilo bancario. Es decir, desde el punto de vista jurídico se puede hacer. Otra cosa es que no se debe hacer, ¿verdad?, por cuestiones de dañar lo que es la confianza en un sistema financiero. Murillo, sin embargo, señala que la reforma no debe hacerse bajo el contexto actual, por cuanto esto podría acarrear mayor desconfianza en el sistema financiero entre los inversionistas. Si tú le pones, ¿verdad?, medidas de este tipo a un sistema financiero, lo que estás dando a conocer es una medida de desconfianza dentro del sistema financiero. Y recordemos que en este país la inversión extranjera directa ya ha caído en más del 50%. No solo la inversión extranjera directa y la nacional va a salir afectada, sino que algunos procesos que se han venido recuperando relativamente. Yo pongo el ejemplo de la recuperación de los depósitos, ¿verdad?, en moneda nacional con mantenimiento de valor. Es decir, hasta este momento prácticamente se han recuperado casi 2.000 millones de dólares en Córdoba con mantenimiento de valor y este tipo de medidas prácticamente le pondrían mayor costo de transacción y mayores niveles de desconfianza a un sistema financiero que prácticamente pasaría mayores dificultades para poder, digamos, recuperar la confianza. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y la crisis económica que afecta al país podría comprometer aún más la economía estatal. De acuerdo a la economista Luis Murillo, una vez inicie el proceso de justicia y reparación, esto implicará la indemnización de quienes deciden demandar al Estado. Michelle Polanco nos continúa informando. La guerra civil en la década de los 80 dejó al país en concepto de indemnización una deuda de 700 millones de dólares, deuda que el Estado nicaragüense aún está pagando. Somos los que asumimos la deuda de carácter público. Solo como producto de los bonos de pago de indemnización en este país todavía está pagando más de 700 millones de dólares. Y como producto de las quiebras bancarias de carácter fraudulento estamos pagando más de 500 millones de dólares. Solo ahí suman más de 1.200 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que este conflicto plantea dentro del discurso político el tema de la reparación. Sin embargo, yo llamo la atención que este tipo de situación en este momento se escucha muy fácil. Pero una vez que se dé, prácticamente significaría un duro golpe para la economía nicaragüense como producto de que el Estado lo que hace en esos casos es emitir deuda pública, sacar algunos títulos que nuestras generaciones futuras son los que lo van a pagar. Luis Murillo, economista nicaragüense, señala que el conflicto político en el que se encuentra Nicaragua dejará una nueva deuda pública al discutirse la reparación a las víctimas del conflicto. A este país lo estaríamos sumiendo en el mayor nivel de crecimiento económico con esta medida. Es decir, si ya tenemos de cara al próximo año un proceso recesivo, con cara a una depresión, de un menos 3.8% el año pasado y de un menos 5% este año, con una indemnización prácticamente la recuperación sería al más largo plazo. Actualmente, 5.000 manzanas de tierra aún permanecen ocupadas, según UFANIC, y los propietarios de las mismas podrían demandar al Estado para ser indemnizados por ellas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La directora del Centro Jesuita para Migrantes expresa su preocupación por las víctimas nicaragüenses de la trata de personas con fines de explotación laboral en España y brinda recomendaciones para evitar caer en manos de estas redes. Juli Narváez con los detalles. Lea Montes, directora del Centro Jesuita para Migrantes, asegura que muchas nicaragüenses están tomando como destino España una libre decisión de emigrar o no ante la falta de empleo en el país. El problema es que muchas se convierten en víctimas de tratantes. Este martes, un grupo de nicaragüenses que fueron captadas por una red de supuestos tratantes viajaron a España, según reveló un denunciante. Y la gente, en su desesperación que tienen, porque no pueden resolver su situación económica aquí, no les pueden resolver a sus hijos la situación que tienen para estudiar, para medicamentos, para alimentarse, se dejan llevar por este tipo de personas. Pese a que la semana pasada la Guardia Civil de España desmanteló una red integrada por siete nicaragüenses que captaban a víctimas de esta nación, siguen operando de manera similar. Los primeros meses, para algunas nicaragüenses, son rehenes de usura y trabajan para pagar el viaje que en muchas ocasiones supera los 2.000 dólares con intereses exagerados. Mira, primero hay que entender que cuando las personas migran y tienen una precariedad económica, las personas prestan. Generalmente la gente va al banco, hipoteca en su casa, cuando viajan de manera relativamente segura, ¿no? y la familia se compromete con un banco. Pero cuando a vos te dicen, yo te voy a pagar toda tu documentación, yo te voy a pagar el viaje, te estoy dando un adelanto, a eso hay que ponerle mente, seriamente hay que ponerle mente que eso no es un ofrecimiento seguro. No lo es, porque no puede ser que alguien que esté allá te esté pagando. Al menos si alguien quiere, alguna empresa quiere pagarte, te lo hace oficialmente y abre una oficina aquí o manda a un delegado y ta, ta, ta. Pero cuando son personas así. Ahora, hay que entender que la trata de personas es una red y al ser una red internacional necesita personal local. La última red desmantelada tenían parientes en Nicaragua que seleccionaban a las posibles víctimas que viajaban con visado de turista. Una vez que estaban en España, descubrían que tenían una deuda de 6.000 euros y por lo tanto estaban dedicadas a pagarlas y no poder mandarle remesas a sus familiares. Con imágenes de Jorge Urrós, Willy Narváez, Acción 10. Un motociclista resulta lesionado al ser colisionado por un vehículo cuyo conductor y respetó una señal de alto. Willy Narváez con el reporte. Eran los lamentos del motorizado José Luis Norori Martínez, de 29 años, mientras yacía tirado en el pavimento al caer de su motocicleta en una intersección de Bolonia la tarde de este martes. El vehículo fue impactado por este automóvil conducido por Ege Delgado, vicepresidente de FENIVA, quien fuera de cámara dijo que no pudo esquivar al motorizado y que andaba con problemas de salud. El auto circulaba en dirección sur a norte, mientras que el motorizado de oeste a este. Al lugar se presentaron paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense, quienes estabilizaron al joven y posteriormente lo remitieron a un hospital capitalino. Está estable, pero lleva bastantes golpes en realizar las fracturas. Aparentemente no. Con imágenes de Erasmo Hernández, Willy Narváez, Acción 10. Un motorizado resultó con una fractura expuesta al ser colisionado por una camioneta. El accidente se registró en el sector de Telcormo, señor Lescano. José Abraham Sánchez con los detalles. Una cámara de video ubicada en el sector es prueba clave para determinar quién irrespetó el alto. Sucede que el motociclista Andúbal López, militar del ejército de Nicaragua, tenía pocos metros de salir de su casa rumbo al este en su preferencia. Cuando fue catapultado por el conductor José Ríos, quien viajaba de sur a norte, la víctima resultó con fractura expuesta en su pierna derecha. Bastante reservado el estado. Lo llevan los compañeros de la Cruz Roja hacia el hospital militar. ¿Ustedes hicieron atención y fractura expuesta? Sí, una fractura expuesta, como pudieron ver, tercio medio de la extremidad inferior derecha de Tibi Peroné. Carlos Castillo, Benemérito Corpo Bombero. Compré un fresco, ahí, despego normal despacito. La moto viene largo, pues. ¿Abajo se ríe? Sí, pero largo viene. Yo paso normal, ¿verdad? Pero la velocidad de la moto es tan grande que me quiso hasta ventajar casi a la orilla expuesta, un poquito más allá de la orilla expuesta, el paso así, ¿eh? Ahí, ¿ya me entiendes? ¿Ya? Si he sido, si ha sido, si ha sido que yo, ¿verdad? Que él viene también a la velocidad que el tráfico manda, él inmediatamente también se hubiera detenido o algo, pero no que él me quiera ventajar. Yo soy hermano de él. Sí, está media cuadrada, dice. A cuatro casas está, mira, está saliendo que iba para el trabajo. Está saliendo de su casa. Está saliendo ahorita, y ahí van ganas, el señor. El madre del gas dice que estaba ahí parqueado. Se vino la camioneta sola. A los señores de testigo, vayan a entrevistar a los señores de defensa. ¿Él trabaja para qué? Él es militar. ¿Es militar? Sí. ¿El hermano? Wilder López. El accidente sucedió de donde fue Telcord de Monseñor Lescano, una cuadra al norte, con cámara de Erasmu Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Es momento de una breve pausa comercial, pero antes está más que preparada Jennifer Magenta. Muy buenos días. Buenos días, Odelia. Y el día de hoy tenés que marcarme el asterisco 2212, asterisco 2212, porque con el rapidito hoy te puedes ganar 20.000 Córdobas. Marcame rapidito, asterisco 2212, asterisco 2212. Vamos a regalar una recarga de 1.000 Córdobas a la primera persona más rápida que me marque ya, asterisco 2212, asterisco 2212. Si sucede más rápido, márcame asterisco 2212. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más a través de Acción 10 en la mañana. Un conato de incendio se registró en un cuarto en el sector de Vía Reconciliación, en Managua. En el lugar se encontraban dos menores. Bomberos señalan, además, que pudo iniciar la causa de este cortocircuito. Vamos a ver el reporte y más detalles que nos brindan, Marjorie Jarkin. El esfuerzo de una pareja que junto a sus cuatro hijos han venido luchando duro en la vida, en fracción de segundos perdieron sus enseres, tras registrarse un incendio en el cuarto donde habitan de Vía Feliz, Distrito 7 de Managua. Según versiones, al momento que se registró el siniestro, solo dos menores estaban. Afortunadamente, los vecinos actuaron a tiempo. Lo único que fue como instantáneamente, porque eso fue por arriba. Yo lo único que dije, fuego, fuego, para que vinieran los vecinos, porque a mi modo. Y saqué el tanque, porque era lo más peligroso, y saqué al niño. Pero para mí, pues que habían adultos ahí, pero se acababa de ir el papá a trabajar y la mamá que está trabajando en el IVAN. Sí. Sí, yo saqué lo que pude, porque a mi modo. Usted sabe que como está la situación, y si le llegue a pasar esto, es muy duro. Dice ella que estaba adentro viendo tele, y a mí me dijeron los vecinos, mira, se está quemando el cuarto donde alquilan tu sobrino. Entonces ahí nomás yo me dejé venir, porque me asusté, es mi familia. Y dice la niña que estaba solita, porque la más grandecita fue a traer al niño al colegio. Hay una chiquita, pero a ella la cuidan. Y este... Ella solita estaba y dice que ella ni cuenta se dio. Pero solo fue el susto, no le pasó nada. Solamente el susto. Ella está tranquila, pero la niña más grande es la que está alteradita. Tres unidades de la dirección general de bomberos se movilizaron al hogar. El subcomandante Francisco Reyes brinda las siguientes recomendaciones. Bueno, las que siempre nosotros, verdad, a diario hacemos inspecciones al hogar, donde les indicamos de que los sistemas eléctricos deben de estar bien elaborados, evitar que niños manipulen fósforos, por ejemplo. Si en sus manos está a apoyar a esta familia, pueden contactarse al celular 77 95 41 65 con María Peters. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10. Marjorie Harkin. Una mujer denuncia que unos sujetos llegaron hasta su casa a agredirla, golpeando su cara con una piedra. La afectada pide encuentran a los hombres que están prófugos de la justicia. Willy Narváez nos informa. Hasta la puerta de su casa, donde Johanna Reyes Peña vende frutas en el sector conocido como La Cartuja en el reparto Chic, llegaron sus agresores armados con piedra y arremetieron contra la propiedad. Fueron tres los que me agredieron. Se llama Rafael Cruz, Walter y uno que no le sé el nombre, solo le dicen Pim Pim. La víctima reconoció que había sostenido un altercado con una joven, sin embargo, los tres sujetos que supuestamente son primos, sin motivo alguno, arremetieron contra su vivienda. Producto de las pedradas, también resultó herido el hijo de Johanna, que tiene 13 años, y también su esposo. Para serles sinceras, nosotros nunca hemos tenido problemas con estos muchachos. Me extraña que ellos hayan actuado así, sin embargo, la familia de estos tres agresores, la familia la vinieron a arremeter contra nosotros, cosa pues que no lo miro justo, porque sabiendo ellas el daño que ellos me han ocasionado, deberían de más bien pensarla, deberían de haber venido a dialogar, a decir, mire, podemos ver qué solución damos. Pero no, la familia se pone más bien en contra mía, sabiendo de lo que ha pasado. El caso está siendo investigado por la Policía de la Delegación 5. Según el boletín estadístico del Instituto de Medicina Legal, en lo que va del 2019, se han registrado 1.375 lesiones físicas por niñas vecinales. La mayoría de los involucrados son varones entre las edades de 18 a 38 años. Con imágenes de Jorge Urróz, Willy Narváez, Acción 10. Continuamos con más informaciones. El COSEP estima que el crédito hipotecario cayó en un 40% en el 2018. Se canceló un presupuesto de más de 160 millones de dólares aprobados para viviendas de interés social. Pese a las cifras negativas, se prevé que para los próximos meses se retomarán también proyectos de casas de interés social. Veamos el reporte que nos brinda. Desde abril del año 2018, la construcción de viviendas de interés social cayó en un 40% tras iniciar las protestas antigubernamentales. Para ese mismo año, según la Cámara de Urbanizadores, se tenía previsto otorgar 170 millones de dólares en créditos, pero los financiamientos fueron cancelados debido al desempleo desencadenado por la crisis. Pese a esto, se tiene previsto desarrollar programas de interés social, donde la cuota de la vivienda será de 40 dólares mensuales y pueden acceder a ella hasta trabajadores por cuenta propia. Este tipo de vivienda, para poder asegurar que cuesten menos de 40 dólares, internamente no tiene particiones. Nosotros entregamos un plano matriz, a partir del cual vos decís, hombre, yo quiero dos cuartos, no, yo quiero uno, yo quiero tres, pero elizo el área de sala, comedor, cocina de una manera u otra. Vamos a pedirle que el núcleo familiar, los niños estén estudiando, estén en el sistema educativo, que tengan sus vacunas al día. Según la información brindada, el techo solicitado para aplicar es de 5.500 córdobas y el máximo de 15.000. Las primeras viviendas estarán ubicadas en Sabana Grande y puede obtener mayor información en programas sociales de la Alcaldía de Managua. María Esther Ordóñez, Acción 10. En Nicaragua se apertura el servicio de rescate aéreo, utilizando como medio el primer helicóptero a ambulancia. Yoselin Rojas conversó con los miembros de la Cruz Roja Nicaragüense y nos brinda más detalles de esta excelente noticia. Llegó a Nicaragua una nueva forma de atender emergencias. Hablamos de Aerorescate, una compañía que ofrece el servicio de transportación aeromédica a través del más completo y moderno programa por membresía de ambulancia aérea las 24 horas del día y los 7 días de la semana, durante todo el año y en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos un call center, vamos a estar 24-7. El call center va a estar dirigido por médicos. El médico va a ser el que va a atender la llamada. Tenemos un número 119 que es completamente gratis. Aparte de eso, tenemos una alianza con Cruz Roja, que son los que nos van a hacer el traslado terrestre. Vamos a decir que en San Juan del Sur hay una ambulancia de Cruz Roja. Cruz Roja viene, recoge al paciente, lo lleva al helipuerto más cercano y se encuentra con el helicóptero. En Nicaragua, los únicos hospitales buenos que están en Managua. Desgraciadamente, si tú estás en Chontales, en Matagalpa o algo así, tiene que transportarte a Managua para que puedas tener la adquisición. Entonces, por eso es que esperamos que sí va a ser un éxito porque no tenemos competencia, hay 6.2 millones de nicaragüenses y es un plan accesible. Aerorescate es un servicio innovador que permite llegar a los lugares de difícil acceso por medio de helicópteros a ambulancias, con una tripulación de vuelo especializada en operaciones de emergencia y un equipo de soporte terrestre. Lo que son los planes corporativos, todas las compañías, desde 8 dólares por persona, por cada persona son 96 dólares al año, puede adquirir, cubrimos todo territorio nicaragüense, desde el occidente, norte, sur. Lo más largo que podemos ir puede ser con Island, Puerto Cabeza, hora y media del viaje, occidente 12 minutos, San Juan del Sur 19, 20 minutos, Chontales, Juigalpa, Matagalpa, de 20, 25 minutos. El aerorescate vino aquí para salvar vidas en minutos. Tenemos un convenio con la Cruz Roja nicaragüense, ellos tienen 32 puntos en todo Nicaragua, entonces es un aliado estratégico de nosotros. La diferencia entre la vida o la muerte de un paciente depende de qué tan rápido pueda recibir asistencia, ser estabilizado y ser conducido eficazmente con un equipo profesional a un centro hospitalario apropiado en la capital. Tenemos una página web, el aerorescate de Nicaragua, en Facebook, también tenemos en Facebook, y estamos en, las oficinas de nosotros están en, el centro comercial de Huehuense, en clase España. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Una madre solicita ayuda para sacar adelante a sus dos pequeños hijos. Veamos reporte y más detalles. Desesperada, se presentó el día de hoy a las instalaciones del canal Kenia Maltés Valle, originaria de Managua. Apela a las personas de buen corazón que la apoyen para poder mantener a sus dos pequeñas hijas, ya que es madre soltera y no tiene a quien acudir. Yo necesito el apoyo de ustedes, de Fundación 10, con un terrenito, a ver si me apoyaba, para que mis hijas tengan mañana un futuro, donde tengan donde vivir. Porque mi suegra quiere vender su casita, y yo no quiero quedar en la calle con mis dos hijas, y yo necesito ese apoyo. Si usted, querido televidente, desea apoyar a esta familia, puede contactarse al número 85 58 76 94, con cámara de Jonathan Guerrero para Acción 10, Luzuela Embriones. Y Eva Torres nos presenta el siguiente reporte de Desaparecidos. 46 años hacen desde que Doña Carolina del Socorro Morales Calderón miró por última vez a su hermana Jessica Auxiliadora Martínez, quien es prima del ex Grandes Ligas Denis Martínez y quien creció como hermana del pelotero. Doña Carolina desea conocer a su hermana de quien no ha tenido noticias y a la que vio cuando era apenas una bebé, pero que tras la muerte de su madre, ambas tuvieron que ser separadas. Ella es hermana de crianza de Denis Martínez. Denis Martínez es primo mío. Y yo le pido en el nombre de Jesús a Denis Martínez de que me ayude a localizar a mi hermana, porque él tiene la posibilidad de estarse comunicando más con ella. Con voz entrecortada, Doña Carolina no pudo contener las lágrimas frente a la cámara y expresar que su mayor deseo es encontrar a su hermana. Con a fe en Dios y la esperanza que le queda que su primo Denis Martínez la ayude a hacer su sueño realidad, esta mujer espera tener noticias que le puedan ser útil, ya que lo único que le han dicho es que Jessica, auxiliadora Martínez, vive en España. Tengo 46 años de no verla, no la conozco. Ella anda como unos 45, 43 años. Si usted tiene alguna información que ayude a hacer posible un reencuentro entre las hermanas, puede llamar a Carolina Morales al número 78940687 o bien dirigirse a su casa de habitación en el municipio de Potosí, Rivas, comarca de Apompoa de la Iglesia Católica, cinco cuadras al este. Con imágenes de Eric Cerda, Eva Torres, Acción 10. A continuación, les presentamos las noticias que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp a cargo de Belén Viriones. Conviértete en un reportero de Acción 10. Desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. Una persona fallecida es el resultado de este accidente de tránsito sucedido la noche de este lunes en el sector del empalme Guanacaste de Iriomo. Según declaraciones, la persona circulaba a alta velocidad, lo que hizo que perdiera el control de la motocicleta y se estrellara contra un árbol, muriendo de forma instantánea. El día de hoy, en el sector de Plaza España se incineró este automóvil a causa de desperfectos mecánicos. no se presentaron personas heridas y al lugar se hizo presente la policía y el benemérito cuerpo de bomberos. En las cámaras de seguridad, ubicadas en un negocio en el municipio de Sébaco, quedó captado al momento en que este individuo realizó un robo a este vehículo estacionado afuera de un restaurante. Según los informantes, el dueño de la camioneta llevaba una fuerte cantidad de dinero y lo seguían desde tempranas horas. Este bus con ruta desde Lilarrica colapsó el día de hoy debido a fallas mecánicas. Según declaraciones, no se reportan personas heridas. Este manjol ubicado en el barrio Loma Linda se encuentra en mal estado desde hace 15 días. Habitantes hacen el llamado a las autoridades de NACAL para que se presenten a resolver este problema ya que temen la propagación de enfermedades. Habitantes del barrio Memorial Sandino reportan este tubo que tiene más de 15 días en mal estado. Hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que se presenten lo más pronto posible para resolver este problema. Para Acción 10 Luzbel Embriones. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Iniciamos nuestro segmento sobre debates y soluciones. En esta ocasión estaremos abordando el tema sobre la unidad de los diversos sectores opositores y esta unidad es una realidad, si va a ser una realidad, si se está realmente dando esos pasos necesarios para unir los esfuerzos de parte de los sectores opositores para ir buscando una solución negociada a la crisis sociopolítica que hemos venido viviendo desde abril del 2018. Para ello, María Esther ya se encuentra con nosotros nuestros invitados del día de hoy. Sí, es Michelle Polanco Alvarado. En esta ocasión tenemos o contamos con la presencia del politólogo José Antonio Peraza y también con la señora Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y ellos van a contestarnos a continuación si es posible y si ya se podría decir que se está dando esta conformación de una unidad opositora de cara a unas elecciones para poder decir al pueblo nicaragüense vamos por ello. Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. ¿El tema de la unidad en realidad es de cara a unas elecciones adelantadas o unas elecciones presidenciales en el 2021? Michelle, buenos días nuevamente. Mira, yo creo que me gustaría hablar más que todo de las condiciones o la forma en que a mí yo veo en que debe construirse esa unidad. Porque, bueno, todos hablan de unidad. No hay nadie que no hable hasta el APRE y todos ellos hablan de unidad. Entonces, algunas precondiciones que yo creo que son importantes es fácil decirle y es difícil hacerlo. Estamos claros que la unidad es urgente porque no se puede luchar contra un régimen dictatorial si no estamos unidos. Otro elemento es que hay mucha gente que está planteando la unidad como una versión digamos contemporánea del enfrentamiento sandinismo o antisandinismo que creo que es un gravísimo error. No es esa la posición para lograr la unidad. Yo soy convencido de que aquí se deben unir las fuerzas auténticamente democráticas independientemente de donde vengan. Ahora, ¿qué es lo que va a demostrar que sean auténticamente democráticas? Sus acciones, sus hechos, lo que hagan, lo que propongan si se sometan a la voluntad popular, etcétera, etcétera. y la claridad en el camino a seguir, ¿verdad? Que deben de ser, creo yo, un programa mínimo, pequeño, sin muchas aspiraciones en el sentido de querer abarcar todos los problemas de Nicaragua que son inmensos y se necesita una unidad sobre aspectos bastante básicos y en los cuales estemos todos de acuerdo, ¿verdad? Me gusta la frase, no porque sea la frase bonita, sino que lo que dice el doctor Serrano, una unidad en diversidad, porque no vamos a lograr aquí unidad de criterio, además no queremos una Nicaragua en unidad de criterio, ¿verdad? Que es la unidad que plantean algunos que yo totalmente estoy en desacuerdo. Y dejaría este tema aquí para que sigamos profundizando. Creo que se debe construir una gran coalición donde se respeten las diferencias y los aciertos, incluso las contradicciones que pueden haber entre los diferentes grupos que van a integrar esa unidad. ¿Por qué? Porque hay que ver que aquí va a haber heterogeneidad, va a haber pluralismo, van a haber reivindicaciones de todo tipo y diversidad. Por eso creo que el programa debe ser mínimo. ¿Por qué? Porque si empezamos a meter todas las cosas y creo que debe estar fundamentada y con eso le paso la palabra, debe estar fundamentada más en lo que yo deseo en lo que se puede hacer. Porque los Nicaragua siempre perdemos esa perspectiva entre el deber ser y lo que puede ser y eso lo vemos claramente en la reforma electoral y en casi todas las cosas que nosotros nos planteamos. Yo lo dejo ahí para que pase doña Violeta y después podemos entrar en otros temas que son importantes. Doña Violeta, se está avanzando en el tema de unidad. Por ejemplo, don José está hablando o planteando la necesidad de que las personas o las organizaciones que integren esta unidad sean realmente organizaciones democráticas, auténticamente democráticas. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre la reflexión de José Antonio. Estoy en principio de acuerdo en lo que él ha planteado y lo primero que quiero decir es que en la última asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco donde estamos pues por lo menos no estamos todos todavía, pero en la organización o la coalición que tiene mayor miembros y movimientos incluidos, incluyendo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en esta asamblea acordamos justamente lo que dice José Antonio. Tenemos que trabajar y lo estamos haciendo en una gran coalición para enfrentar no solo la salida electoral que es la salida ideal a la que tenemos que apuntar y prepararnos para eso, sino también este trecho que falta para ser más efectivos en la presión nacional, en la incidencia internacional y en forzar a la dictadura a sentarse a sacar una salida repito, negociada hacia unas elecciones libres, transparentes y competitivas adelantadas. Nosotros estamos avanzando yo creo que bastante rápidamente. La unidad no es un decreto. Los principios que planteó José Antonio son correctos, tienen que ser inclusivos, los criterios de compromiso con la democracia son los hechos. Nosotros creemos que el pueblo de Nicaragua ha hecho semejante sacrificio no solo desde el 18 de abril y a mí me gusta recordarlo porque esta lucha tiene años desde que empezó el gobierno de Ortega en la primera etapa en el movimiento por Nicaragua que en ese momento estaba y ahora es José Antonio vimos claramente y lo denunciamos el camino dictatorial que estaba montando Ortega y también vimos y denunciamos la cantidad de asesinatos, abusos, irregularidades, violaciones a derechos humanos y a la ley que se estaban cometiendo desde el inicio pero ciertamente a partir del 18 de abril esta lucha agarró digamos un carácter más nacional falta un trecho de esta lucha entonces la unidad tiene que estar más fuerte para dar la batalla en este trecho que falta y ciertamente para enfrentar el tema electoral como estamos avanzando en primer lugar quiero recordar y creo que cada vez que vengo lo digo porque no hay a veces hay confusión que la unidad nacional azul y blanco que se formó en octubre del año pasado incluye a la alianza cívica y que la unidad nacional ha respaldado desde su documento fundacional el rol de negociación que tiene la alianza cívica sin embargo en el transcurso de este tiempo pues han habido encuentros y desencuentros no hemos estado siempre de acuerdo en todo pero estamos trabajando fuertemente para lograr una coincidencia mejor en los planteamientos en la estrategia e inclusive en el actuar en segundo lugar quiero decir que ya estamos trabajando todos en conjunto con las visitas territoriales nos estamos reuniendo con los liderazgos de todos los departamentos del país para abrir ese diálogo directo esto no ha sido fácil en el pasado por el tema de la represión sin embargo la gente en los departamentos está encontrando la forma de burlar o de desafiar al poder y lo estamos haciendo se han realizado ya varios encuentros hay un objetivo que es una demanda común que es el tema de la unidad en la diversidad yo coincido y todos coincidimos con José Antonio aquí no deben haber exclusiones de aquellos que han venido demostrando compromiso con la libertad la democracia y la justicia en Nicaragua y quiero terminar diciendo que esta unidad aunque ha ido aunque el proceso no ha sido tan rápido como todos quisiéramos lo cierto es que repito no se hace por decreto requiere de mucho de mucha conversación de mucho diálogo porque no queremos repetir la historia del 90 no es un pegoste de movimientos de organizaciones sino que tiene que ser una unidad firme para lograr lo más importante quizá después de la salida de Ortega que es reconstruir Nicaragua alrededor de unos objetivos muy concretos y muy claros como bien decía José Antonio una propuesta política para el Pozo Ortega que es en realidad alrededor de lo cual nos tenemos que unir este no es el momento creemos nosotros de candidatura no se vale volver a la mentalidad vieja del caudillo del hombre fuerte del que dirige el que decide sino que es una experiencia que es inédita en Nicaragua pero que es la ruta que la misma gente ha marcado con el sacrificio que ha hecho así es que estamos en la unidad nacional azul y blanco la comisión el sector político y la comisión de análisis ya trabajando en esa propuesta de unos 12 15 puntos que sea muy claro alrededor de los cuales todos podamos estar de acuerdo y que nos dé la fuerza para este trecho que falta que todos sabemos lo difícil que está haciendo lo doloroso y lo sacrificado que está haciendo para todos los nicaragüenses y luego a partir de ahí con esa con esa convicción y ese acuerdo dar la batalla electoral Doña Violeta hablando un poquito usted decía recordando sus palabras sobre una unión ustedes como la unidad nacional azul y blanco también parte de la alianza cívica han puesto el ojo por decirlo así de forma coloquial a un partido político de oposición para decir vamos con este partido político o han pensado en algún momento crear ustedes un partido político de oposición para participar en estas posibles elecciones bueno esta coalición gran coalición que estamos empujando donde estamos pues la alianza cívica como parte de la unidad y la misma unidad y otras organizaciones con las que estamos haciendo acercamiento como el movimiento campesino las madres de abril hay muchos de los movimientos de jóvenes en la unidad nacional azul y blanco y también inclusive uno de los miembros del consejo político acaba de ser electo directivo en la unidad de presos políticos de Nicaragua que es Yaritza todas la conocemos entonces vamos vamos encontrando ese acercamiento nosotros creemos y percibimos en la población que lo que la gente está demandando es una nueva oferta electoral que rompa con el comportamiento y el y la y digamos y la y la cultura política tradicional que en realidad es parte del origen del problema que estamos viviendo entonces podría darse la creación de un nuevo partido si puede darse la creación de un nuevo movimiento que entre en la competencia electoral a mí me son no me sorprende pero pero siempre me llama la atención ver el rechazo que tienen los partidos políticos tradicionales eso está demostrado en las encuestas no pintan absolutamente nada pero sobre todo es impresionante ver como la claridad que tiene la gente de a pie digamos la gente de las organizaciones de no querer volver a más de lo mismo y creo que tenemos una obligación de ética política de ayudar a que el pueblo de Nicaragua pueda tener una opción que no sea repito más de lo mismo porque no es por eso que el pueblo de Nicaragua ha luchado ahora sin embargo ustedes han dicho que esta gran coalición sería buscando una unión una unificación de los diversos sectores sin exclusión y sin hacer diferencias si los partidos políticos están dispuestos a sumarse a esta gran coalición no tendrían cabida en ello considerando también que los partidos políticos algunos tradicionales que tienen años de estar participando en elecciones y en procesos electorales podrían aportar también su conocimiento tal vez nos responden ambos si me permitís rapidito y le doy la palabra a José Antonio aquí hay que hacer una distinción entre la dirigencia nacional de los partidos políticos y la institución que está como están conformados los partidos de una manera tan jerárquica y que el que tiene los sellos y tiene el poder ¿verdad? ha tomado decisiones desacertadas en el pasado político del país y los miembros la militancia de los partidos políticos nosotros en estos encuentros tenemos participación y durante la rebelión y desde antes ha habido mucha colaboración y compromiso de líderes locales de todos estos partidos políticos sin distinción el problema está en que las instituciones el sistema de partidos políticos colapsó en Nicaragua y estas instituciones como tales no respondieron a la expectativa a la demanda y a la necesidad que tenía el país de empujar una democratización y enfrentar de manera firme a la dictadura de Ortega más bien en algunos casos pues ya sabemos que ha habido complicidad en esto entonces como bien decía José Antonio lo que tenemos que hacer es que nos incluyamos todos los que con hecho hemos demostrado estar en contra de la dictadura y en la unidad azul y blanco en las diferentes organizaciones hay personas que tienen una gran experiencia porque han estado en partidos políticos aquí no no es cierto que que estos movimientos no sepan cómo organizarse para enfrentar un proceso electoral porque tenemos gente con mucha experiencia en esa línea yo recuerdo una frase que escuchaba mucho y es que y es la siguiente en política lo que no suma resta y nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua nada más y eso implica ir a fondo en un cambio de verdad esta última movida de Ortega de querer hacer un diálogo fuera de la asamblea con los partidos políticos dejando afuera la OEA y rechazando el espacio que todos respaldamos tanto a nivel nacional como internacional que es el diálogo con la alianza cívica para discutir y acordar las reformas electorales es un signo claro de que Ortega lo que quiere es volver al pasado quiere volverse a amarrar hacer reformas cosméticas aparentar que va a haber un proceso electoral y volver a los consecutivos fraudes electorales que ya tuvimos eso no lo vamos a aceptar no se deben de salir los partidos políticos o no deben integrarse los partidos políticos a esta gran coalición funcionaría la creación de un nuevo partido político o es más viable unirse a miren hay que ver los tiempos verdad no solo el problema de si hay definitivamente que Nicaragua necesita un nuevo partido político yo lo he dicho en este programa no una vez sino muchas veces ese partido político debe ser un partido nacional que incluya las diferentes regiones del país porque Nicaragua son tres hasta cuatro países una cosa es el pacífico otra cosa es el norte otra cosa es el caribe yo me atrevería a decir que hay una franja central que también es bastante diferente entonces ese partido nacional yo siempre lo he soñado no sé si es posible que se libre de los atavismos del siglo XX sandinismo y liberalismo sería lo mejor y lo más sano para Nicaragua eso yo lo he repetido hasta la saciedad yo creo que esos dos sismos nos ponen un gran problema para la unidad y para un montón de cosas yo se los he dicho a personas que yo conozco se los he dicho tanto a los liberales como a los sandinistas que están opuestos a Ortega crear un partido nacional que se libre de esas dos ataduras que son terribles en la historia nuestra y reciente eso es un tema a ver para poder hacer esa gran coalición hay que hacer una reforma electoral y cambiar el artículo 80 que dice que el partido dominante digamos es el que va a encabezar la alianza ahí tenemos el gran primer problema porque yo estoy seguro que Ortega va a tratar de evitarse el problema de que se le cree una coalición entonces ahí vienen las grandes reflexiones que hay tres grupos digamos están los partidos políticos está la sociedad civil donde hay un montón de elementos donde están los autoconvocados hay un montón de personas con diferente origen y están de alguna manera algunos movimientos específicos digamos como los campesinos los jóvenes que aunque son sociedad civil tienen reivindicaciones particulares ¿cómo manejar todo eso? va a ser una situación bastante compleja pero yo creo que hay por lo menos en el discurso la madurez de que se va a tratar de superar eso a ver yo pertenezco al grupo digamos de consultores que ha estado viendo el tema de la reforma electoral y hemos tenido la oportunidad de juntarnos con algunos partidos políticos y vamos a continuar a ver hay la sensación en los partidos por lo menos lo dicen de manera discursiva de que ellos saben de que tienen un rechazo importante de la población y que ellos tienen que buscar alguna manera de lavar esa percepción que tienen en la población para poder tener vigencia en el futuro incluso una presidenta de uno de esos partidos cuando yo le dije que a mí no me gustaría pertenecer a un partido como ese por las condiciones que tenía me dijo claramente ni mi hijo me dice quiere integrarse a mi partido o sea cuando alguien te dice eso te está demostrando el rechazo que hay de la gente hacia ese tipo de organización pero ahora tenemos el otro problema los que creen que se pueden hacer las cosas con discurso en la calle y esa realidad existe que llegas a los municipios y lo que te encuentras es que los que están organizados al final son el PLC el Frente Sandinista y en el discurso seguís hablando de que vos te estás organizando pero en los territorios hay veces no hay esa coherencia es lógico es un planteamiento nuevo y eso no quiere decir que el pueblo de Nicaragua no esté buscando esa opción porque definitivamente la pide a grito de que debe haber un nuevo partido político José Antonio pero cuáles serían esos retos porque muchos representantes de partidos políticos han dicho no es fácil formar un partido político de la noche a la mañana entonces que es lo difícil de formar un partido político porque muchas veces se nos viene esa pregunta cuando dicen no pueden contar con mi partido y aquí está y pueden decir de la boca para afuera voy a crear un partido político pero cuáles son los retos es difícil esa es la realidad que yo les estaba planteando que si bien es cierto los movimientos nuevos dicen que es sencillo hacer el partido no no están haciendo el partido porque hay problemas todavía no es que no exista la capacidad para construirlo sino que la misma necesidad de construir algo más coherente para plantearle a la población plantea las dificultades de crearlo pero a ver yo que he trabajado en ese tipo de cosas un partido político con la voluntad y con los recursos se construye en seis meses ¿Seis meses? Seis meses ¿verdad? con toda la estructura que se requiere porque ese es otro punto que decían por ejemplo Doña Kitty Doña Kitty señalaba la semana pasada que en realidad lograr obtener o coordinar a un equipo en cada uno de los municipios es complicado aunque suene fácil o tener la representatividad es decir tiene la capacidad la unidad azul y blanco o esta gran coalición de organizar a todas estas personas en los territorios Te quiero decir algo Otro problema José Antonio para que ya también vayamos aterrizando ella decía de que una parte muy importante es a la hora de defender el voto en cada uno de los departamentos y dentro de las juntas receptoras de votos porque decía hay que tener un fiscal de este partido político que esté vigilando y cuidando ese voto entonces la situación es tan difícil así como se plantea porque uno lo ve y uno dice ya entonces que no hay nada que hacer nos quedamos con los partidos tradicionalistas Le voy a dar una referencia no para a ver yo tuve bajo mi responsabilidad la capacitación de casi 70 mil fiscales en el 2006 nos tomó 6, 7 meses ¿verdad? y cuesta algún dinero ¿no? el problema no es ese una vez que se tome la decisión que estén las autoridades y que haya la claridad de lo que se tiene que hacer un partido se construye 6 meses pongámosle 8 meses se construye un partido posiblemente no sea el partido mejor aceitado de todo el mundo si posiblemente va a tener algunas dificultades pero no crean ustedes que los partidos que hablan de sus grandes estructuras no tienen grandes problemas porque si los tienen y nosotros los conocemos de cercanía porque hablamos con la gente que pertenece a estos partidos ese no es el problema el gran problema es cómo construir una unidad ¿verdad? donde hayan alguna jerarquía porque no puede ser totalmente horizontal donde las personas acepten de que hay un liderazgo político que hay que respetar donde no haya grupos que quieran imperar entonces ahí entramos a la cultura política democrática de Nicaragua que nunca ha existido y no es cierto que porque ahora hay un levantamiento de la noche a la mañana todo el mundo es democrático no los vicios ahí están ahora hay más conciencia de que hay que corregirlo y hay más conciencia de que se debe ceder para construir algo nuevo y ese es el gran desafío personalmente yo creo que la sociedad nicaragüense ya está preparada para empezar a dar esos pasos Doña Violeta ¿existe la capacidad de organizar a todas estas personas que se requieren para una gran coalición? Mira primero quiero decir dos cosas coincido con José Antonio hay un gran fetichismo y una gran apariencia con el tema de los partidos tradicionales mire nosotros sabemos José Antonio no me vas a dejar mentir que en las fraudes electorales que han habido desde el 2008 esos partidos estuvieron bien infiltrados por el Frente Sandinista o sea el Frente les ponía fiscales les ponía miembros de mesa y con esa actitud de no ser claros y consecuentes con los principios democráticos ellos fueron perdiendo cada vez más gente y más estructura todos recordamos como algunos partidos en tres meses juntaron siete personas de cada municipio los llevaron a los departamentos y ahí formaron la gran estructura partidaria eso no es un partido político no es un movimiento político lo que el pueblo de Nicaragua está demandando es un compromiso con la liberación de Nicaragua vía elecciones libres transparentes competitivas y adelantadas eso implica tener un consenso y lo segundo un consenso alrededor de lo que vamos a hacer y lo segundo que quiero decir es que esto no está comenzando de cero o sea cuando hablamos de que vamos a formar un movimiento político para enfrentar da la impresión de que estamos aquí sentados los cuatro pensando que vamos a hacer no señores y señoras esto ya se ha venido gestando desde hace muchos años ha habido un recorrido desde que comenzó la lucha contra la dictadura en el 2007 de liderazgos locales nacionales que hemos estado luchando para llegar a este momento y lo que el domingo estuvimos en este en una asamblea bastante grande y alguien decía algo que me impactó no estamos desunidos estamos dispersos o sea no es que estemos desunidos tenemos acuerdos básicos que nada más hay que concretarlo y tenerlo presente pero si hemos estado desarticulados ¿por qué? en primer lugar porque hay muchos movimientos nuevos especialmente de los jóvenes en segundo lugar porque la represión no ha sido un ambiente para el encuentro para el diálogo eso lo estamos superando estamos desafiando esa intención que dice José Antonio de Ortega de no permitir esta gran fuerza que sabe que existe y es la razón por la que saca a los paramilitares a los ¿cómo se llama? a los antimotines cada vez que anunciamos una movilización porque ellos saben que el pueblo está unido disperso porque es natural que sea así y el enfoque de trabajo tiene que ser justamente que todos nos articulemos alrededor de esta propuesta el principal problema que yo veo en esto no es la logística de la unidad de la coalición el principal problema y lo mencionaba José Antonio es de tipo legal el obstáculo que tenemos en la ley electoral para formar nuevos movimientos políticos y esa es una de las líneas rojas que hemos estado discutiendo con el grupo de asesores que ha venido preparando una excelente propuesta de reforma electoral ¿es posible esto? va a depender de nosotros lo que nosotros tenemos que tener claro es que esa línea roja es fundamental para lograr realmente las aspiraciones del pueblo de Nicaragua y luego encontrar la forma de tener un proceso participativo para que la gente opine sobre quiénes son las personas que van a liderar digamos en los diferentes niveles la oferta electoral pero eso ya es secundario entonces ahí creo que no difiero con José Antonio pero tengo una posición un poquito más radical creo que esa línea roja es fundamental porque repito la gente no quiere más de lo mismo los partidos políticos que están en asamblea que participaron en los fraudes que han colaborado de diferente manera o han sido condescendientes con la dictadura podrán participar porque ese derecho no se le puede quitar a nadie pero estamos clarísimos de que por ahí no va la cosa recordemos en el 90 cuántos partidos políticos participaron y sin embargo y aún en algunas elecciones posteriores había una diversidad de partidos pero la gente no se engaña la gente sabe dónde hay que apuntar y estoy segura yo de que cuando se tenga esto listo va a haber un respaldo enorme y la gente nos ha dicho y sabemos están listas para prepararse para defender el voto para participar en promover el voto participar en las estructuras eso no eso no es el problema principal no es el problema creo yo vamos a hacer una pausa comercial cuando regresemos me gustaría que abordáramos esos puntos de común que tienen y que se debería de estar planteando en una especie de plan o de proyecto de nación y si esto se lo pretenden plantear como un plan de nación a largo plazo más allá de estos cinco años que podría tener la nueva la nueva opción o el nuevo gobierno vamos a hacer una pausa comercial cuando regresemos la respuesta a estas interrogantes ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana continuamos con más en acción 10 en la mañana y estamos abordando cómo sería la unión si se da o no se da de partidos políticos y ya nos decían verdad doña Violeta Granera de que se está valorando desde que ya se está ejecutando la opción de crear un nuevo partido político de cara a elecciones presidenciales Michelle Polanco Alvarado también estaba haciendo una pregunta antes de irnos al corte y estabas hablando Michelle de un plan de nación si ya esto se está considerando y cómo podría hacer que esto se lleve a cabo bueno primero que nada quiero dejar bien claro que esta gran coalición esta gran unidad donde quepamos todos tiene dos etapas la primera es luchar por los compromisos que tenemos la liberación de todos los presos políticos el respeto a las libertades ciudadanas no concebimos un proceso electoral bajo la represión que tiene al pueblo de Nicaragua Ortega el retorno de los organismos internacionales que nos den seguridad para poder entrar en un proceso electoral y la reforma electoral que se necesitan para de verdad tener elecciones libres transparentes y competitivas y la segunda etapa que va paralela es prepararnos para enfrentar el momento electoral en ese sentido vuelvo a repetir que el sector político de la unidad nacional azul y blanco y la comisión de análisis ya están trabajando una propuesta que vamos a discutir con todos los sectores verdad va a ser una propuesta nosotros creemos que no 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 es posible ni es conveniente en este momento hacer un plan de gobierno para muchos años creemos que la primera etapa y el primer desafío es instalar la democracia en el país y para eso hay algunas cosas que son fundamentales como es trabajar o plantear la independencia de los poderes del estado el imperio de la ley el estado de restituir el estado de derecho y una cosa que es bien importante y lo voy a decir en global porque no voy a entrar en los detalles Nicaragua ha tenido ya experiencias muy dolorosas y nosotros en la unidad creemos que este planteamiento esta propuesta política no debe ser por ningún momento volver digamos a los extremos del pasado de los 80 por supuesto pero tampoco a gobiernos corporativos como el que tuvimos en los últimos años que excluyó de los beneficios del desarrollo a una gran cantidad de personas de la población nicaragüense es decir tenemos que encontrar un consenso para hacer una propuesta de gobierno que incluya los intereses de todos los sectores y que tenga por supuesto como eje la justicia social y la atención a los sectores que han sido más excluidos en las posibilidades de desarrollarse y ahí entra el tema de la educación aunque la educación es un proceso de largo plazo lo cierto es que algunos creemos en la unidad que ese debe ser un tema central desde ya porque no vamos a lograr reconstruir nicaragua si no hacemos un acuerdo nacional de priorizar la educación en este país el fomento a la producción y la y la la atención a aquellos sectores que están siendo han sido más vulnerados durante este tiempo y durante toda nuestra historia así es que tenemos ya una discusión alrededor de lo que va a ser esa propuesta todavía no puedo yo dar detalles porque es una propuesta que no ha salido pero va a salir muy pronto y hay una demanda en la población a mí la verdad les digo que este trabajo lo que más me me gusta es la la conversación escuchar a la gente y me impresiona la madurez que que ya ha alcanzado el pueblo de Nicaragua y que lo decía José Antonio cuando dice nosotros no queremos ahorita hablar de candidatura nadie quiere hablar de candidatura pero si estamos necesitando el por qué el qué alrededor de qué vamos a continuar esta lucha Doña Violeta usted decía algo de los partidos tradicionales y el caudillismo ¿qué sería la diferencia? ¿qué marcaría la diferencia dentro de esta unidad que se está buscando a crear en este movimiento? bueno en primer lugar este ha sido un movimiento que se ha venido gestando de una manera bastante horizontal y especialmente los jóvenes reclaman eso reclaman que no se piense en una estructura jerárquica que reproduzca los modelos autoritarios del pasado pero como bien decía José Antonio poco a poco todos incluyendo los jóvenes hemos ido entendiendo que hay que darle una estructura a esto y que eso implica tener espacio más definido de toma de decisiones ¿cuál es la diferencia? un ejemplo es lo del Consejo Político de la Unidad que fue electo hace unos meses ahí hubo una elección en la que participaron todas las organizaciones y los miembros de la unidad y para un eventual proceso de selección de candidatura debemos de reproducir ese modelo una especie de primaria donde en cada comarca en cada municipio en cada departamento y a nivel nacional la ciudadanía tenga la voz decisiva sobre quiénes son las personas que quieren ver ofertando su servicio para los diferentes cargos estemos conscientes que nosotros estamos demandando elecciones nacionales que implican también la asamblea nacional elecciones municipales y elecciones regionales entonces vamos a necesitar de los mejores hombres y mujeres de Nicaragua no solo en el sentido de capacitación experticia sino también en el sentido ético que hayan demostrado con hechos que están comprometidos con el servicio público con un cambio en la mentalidad a la hora de ocupar un cargo que no es por supuesto no es para lucrarse pero tener muy claro que es para servir a un país que va a quedar bastante golpeado y va a necesitar de mucha generosidad de parte de todos los nicaragüenses José Antonio usted hablaba acerca de la necesidad de crear un pequeño programa un pequeño plan dentro de la unidad que es lo que más o menos venía explicando también doña Violeta ¿cuáles son esos puntos que se deben de llegar o proponer como acuerdo de esta gran coalición que se está planteando se está proponiendo formar? Bueno mira Michelle hay muchos temas de Nicaragua que podemos hablar aquí por horas yo concuerdo con doña Violeta porque yo me puse a reflexionar hoy antes de venir a este programa algunos temas que no podemos obviar a lo inmediato recobrar las libertades pedir la libertad de los presos políticos hay muchachos jóvenes y adultos mayores sufriendo en las cárceles y parece que se nos ha olvidado y eso es importantísimo el cese de la represión hay que identificar a los grupos paraestatales porque se van a castigar deben castigarse hay que reestructurar la policía hay que establecer una nueva relación con el ejército te estoy diciendo algunas de que son casi inmediatas ¿verdad? restituir todas las libertades facilitar el retorno de los exiliados una reforma electoral que nos permita tener unas elecciones libres justas competitivas y observadas restituir las tres libertades fundamentales que es de reunión movilización y expresión este es un plan que tiene que ser casi inmediato porque es para retornar y transitar a la democracia yo me encuentro con muchas personas que tienen en su cabeza la Nicaragua ideal yo la tengo desde hace 30 años y todavía no la he visto ¿verdad? entonces yo soy más modesto no sé si ya son la edad pero no creo porque cada día soy más complicado con respecto a mis aspiraciones a pesar de la edad pero yo sí creo que esas esas Nicaraguas en la cabeza tenemos que ponerlas sobre la mesa ¿verdad? y no es el iluminado el que va a decir cuál es la Nicaragua del futuro primero tenemos que ir a las elecciones y cuando termine esta elección ahí vamos a saber cuánto tiene Daniel Ortega cuánto tenemos los azul y blanco cuánto tiene el partido conservador o cuánto tiene el partido X entonces cuando sepamos dónde está la mayoría ¿verdad? entonces vamos a tener más clara cuál va a ser la conducción política y ahí la responsabilidad de los nuevos liderazgos con respecto a su confiabilidad yo le puse a su coherencia y hacia la motivación de esperanza ahí es donde el grupo que sea mayoritario ahí necesita una gran responsabilidad para decir bueno esta es la Nicaragua que nosotros hemos pensado o esta es la que queremos construir qué piensan ustedes para eso se necesita mucho desprendimiento magnanimidad madurez política que los nicaragüenses nunca hemos mostrado ¿verdad? entonces hay que aprender eso no no va a caer por decreto las Nicaraguas de las cabezas a mí me preocupan porque a veces no tienen nada que ver con la realidad entonces el liderazgo político nuevo va a ser fundamental ¿verdad? a mí cuando veo esas personas que andan muy urgidas ¿verdad? por la necesidad de plantearse ya como una opción política a mí me preocupa ¿verdad? porque yo quiero gente un poquito más desprendida ¿verdad? no porque sea malo hacer eso sino porque la historia de Nicaragua ha demostrado que eso no funciona entonces yo quiero gente más desprendida no ¿no querés? no voy ¿verdad? pero esas obsesiones políticas por el poder donde las discusiones son de poder no sobre Nicaragua y a mí me preocupa eso cuando la gente lo que empieza a discutir es única y exclusivamente cómo tomar el poder lo principal es discutir primero cómo vamos a transitar de esta barbarie a algo más aceptable y después conforme las voluntades conforme a las capacidades y los planteamientos el pueblo de Nicaragua va a decidir cuál es su rumbo no es un iluminado que lo tiene en la cabeza y te lo quiere imponer porque él decidió que así tiene que ser ahora también en la gran coalición deben de resolver algunos problemas que nos están planteando por acá dicen también el tema de la división que muchas veces muchos de los grupos suenan o se escuchan como divididos entre la UNAP la alianza cívica y el resto de organizaciones también está el tema de los exiliados esto se va a tomar en cuenta a ellos se les va a tomar en cuenta en esta gran coalición ellos forman parte de una buena cantidad de nicaragüenses que están fuera lo vimos el domingo en esta marcha de Costa Rica y solo estamos hablando de Costa Rica hay una gran cantidad de nicaragüenses en Estados Unidos y también en España ¿qué va a pasar con ellos? ¿se ha planteado o se están planteando soluciones para ellos? mira varias respuestas trataré de ser breve sobre esto en primer lugar quiero decirte que la unidad azul y blanco a través de su comisión de relaciones internacionales ya tiene meses de estar trabajando la conexión la articulación con la diáspora nicaragüense no solo con los exiliados sino con los nicaragüenses que tienen años algunos 30 años de estar en otros países y que acudieron al llamado de la patria y que han hecho una increíble y extraordinaria contribución a la lucha tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto de vista político ya tenemos ya hay grupos en Alemania en Francia en otros países de Europa en los Estados Unidos en los diferentes estados y por supuesto en Costa Rica Costa Rica tiene una situación particular porque es ahí donde está la mayor cantidad de exiliados es terrible la situación de los nicaragüenses en Costa Rica lo sabemos y yo lo pude constatar en una reciente visita hay mucho dolor hay mucha frustración la mayoría de estas personas creyeron que iban por dos tres meses y que ya regresaban y entonces lógicamente las condiciones en que están viviendo son muy difíciles dado el contexto de depresión económica o dificultad económica en que tiene el país receptor ¿verdad? Costa Rica no está en su mejor momento y eso pues pone limitaciones a las posibilidades de vida digna de nuestros hermanos en este viaje nos reunimos con gente del gobierno de Costa Rica también nos reunimos con el director ejecutivo de ACNUR estamos viendo la forma de alinear un poco la situación de los nicaragüenses allá tenemos la unidad tiene tres delegados de la Comisión Internacional de la Comisión de Relaciones Internacionales que han venido haciendo un trabajo político con las autoridades importantes pero ahorita ya está un proceso de una mayor articulación de tender puente porque hay una cantidad igual que aquí hay una cantidad de grupos hay mucha diversidad hay desencuentros hay problemas la misma situación que están viviendo los hace hostiles inclusive entre nosotros mismos y son problemas pues que tenemos que tener paciencia activa para superarlo el gobierno de Costa Rica ha hecho también mucho esfuerzo por acoger a los exiliados con limitaciones hemos sabido que acaban de recibir una ayuda que no es pues mucha pero que en algo va a servir para la atención a los exiliados y nosotros también estamos trabajando en varias líneas yo acabo de estar en Los Ángeles en un conversatorio con los nicaragüenses de Los Ángeles en el que se recaudó justamente para montar una oficina de orientación a los exiliados en Costa Rica porque hay muchos servicios y muchas oportunidades que simplemente no se están aprovechando porque no las conoce la gente entonces lo que quiero decirte con esto o decirles es que el tema de los nicaragüenses fuera de Nicaragua está absolutamente incorporado en la estrategia de unidad de la unidad azul y blanco y que hemos ido avanzando bastante en esto Doña Violeta José Antonio decía algo un aspecto muy importante que creo que ha también acaparado la atención en los nicaragüenses cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay al menos 120 personas aún detenidas consideradas presos políticos ¿qué ha pasado con la alianza cívica? ¿qué ha pasado con la unidad nacional azul y blanco? muchas personas critican de que han quitado el interés de pelear o de discutir porque estas personas sean dejadas en libertad ¿cuál es el trabajo que ustedes han venido desarrollando? en mi primera intervención lo primero que dije una de las cosas primeras que dije es que esta lucha tiene dos etapas ustedes han estado más interesados en la segunda etapa que es la parte electoral que es importante pero la primera etapa y el compromiso primero ha sido con la liberación de todos los presos políticos y el cese a la represión nosotros no hemos olvidado para nada a la gente que está todavía detenida hemos mantenido la denuncia estamos bien en comunicación con la unidad de presos políticos nacional que son todos los que fueron escarcelados que tampoco están dejando atrás la demanda y la exigencia de que se liberen a los que todavía están en la cárcel o sea ese es un compromiso primario para todos nosotros y debe ser y es para todo el pueblo de Nicaragua el régimen soltó en esta en esta primera escarcelación a figuras más conocidas más connotadas y justamente lo hizo con esa intención con la intención de que creamos que ya con eso estamos satisfechos para nosotros toda vida humana tiene el mismo valor y la libertad de todos tiene exactamente el mismo valor en la última asamblea ciudadana de la unidad azul y blanco tuvimos la visita de un buen grupo de madres y familiares de los que todavía están encarcelados y y nos pues conversamos reiteramos nuestro compromiso con ellos y estamos estamos aunando esfuerzos para acelerar la liberación eso va a llegar acuérdense hace varios meses que había mucha desesperación porque no se liberaban a los presos políticos y es normal la desesperación pero tenemos que estar convencidos de que estamos luchando y vamos a lograr que todos sean liberados porque nunca debieron haber sido encarcelados pero doña también está el hecho de que también existe el temor de que se vuelvan o se continúen con los arrestos a toda aquella persona que sea opositora o que tenga una posición distinta a la del gobierno y creo que eso es parte también del temor que tiene muchas personas están consultándome acerca de por qué hasta ahora se está hablando de unidad y por qué estos movimientos que usted afirma tienen años de estarse construyendo en los territorios aún no se ha concretizado ustedes tienen dice la expertise de haber organizado organismos en los territorios sin embargo nunca se consolidó una tercera fuerza digamos bueno dos cosas primero el tema y quiero terminar con el tema de los presos políticos porque vos decías existe el temor no es una realidad siguen encarcelando personas ya llevamos 120 de 84 que habían quedado detenidas verdad pero además siguen matando personas miren lo que estamos viviendo a veces no se ve suficientemente en todo el territorio sobre todo en el norte la represión ahorita es terrible el domingo en la noche mataron a un campesino o a otro campesino yo en Rivas perdón ahora que estuve en este día el domingo fuimos algunos a visitar Alejandro que es un joven que hace un mes fue balaseado con cinco tiros en la cabeza en la garganta por todos lados y lo dejaron parapléjico el asesino policía anda libre en el pueblo este muchacho está pasando condiciones bien difíciles y voy a aprovechar pues me perdona para decirles que estamos necesitando de apoyo estamos necesitando de apoyo si alguien puede aunque sea un dólar diez pesos cinco pesos porque le dio septicemia tuvimos tuvieron los médicos azul y blanco de Estelí tuvieron que internarlo y bueno hay un tratamiento que es súper caro y estamos tratando de conseguir dinero entonces quiero decirte con esto que esto no es un temor infundado es una realidad y por eso como bien decía José Antonio y yo reitero el tema electoral no tiene que ver solamente con reformas electorales tiene que ver con que aquí se restituyan los derechos ciudadanos que tengamos derecho a la movilización que tengamos derecho a la libre expresión que tengamos derecho a la libre asociación y a la libre reunión y que la gente no siga siendo víctima de semejante abuso y violaciones a los derechos humanos entonces por eso yo les digo que son etapas porque no podemos pensar en un proceso electoral bajo las balas o sea es ridículo aquí tiene que venir como lo ha pedido la organización de Estado americano y lo hemos insistido nosotros los organismos internacionales de derechos humanos ayudarnos a supervisar el desarme de los paramilitares repito no estamos hablando de un proceso electoral bajo balas porque eso no es elecciones libres ahora el siguiente el reto también será para esta gran coalición que no se replique lo que sucedió en 1990 con la 1 que luego de ganar esta elección se disgregaron todas las organizaciones que la conformaban en realidad también se están planteando esto la necesidad de mantener esta gran coalición más allá de unas elecciones adelantadas bueno es que ese es el gran reto Michelle nosotros siempre hemos ido entre la anarquía y las tendencias autoritarias donde la gente siempre te está diciendo es que necesitamos un santo para que defina todas las cosas esos dos extremos siempre están ahí hay que construir algo más céntrico más neutro menos tendiente al autoritarismo que está presente en toda la cultura no solo en la cultura política en la cultura nicaragüense en general y por tanto la única manera de bajar eso es que la gente compita que la gente se enfrente a la voluntad de la gente que la gente te diga yo quiero esto o yo quiero lo otro eso no quiere decir que la gente no se equivoca todos nos equivocamos y podemos tener a alguien que creíamos que era una cosa y resulta que va a ser otra pero hay posibilidad de corregir entonces la construcción de la cultura democrática no se va a decretar es un producto de un proceso de aprendizaje que desgraciadamente no lo hicimos en todo el siglo XX porque queríamos resolver el problema de manera rápida inmediata y nunca lo resolvimos ya estamos en la segunda década ya vamos a salir de la segunda década del siglo XXI y todavía no lo hemos resuelto eso demuestra el atraso político que nosotros tenemos ese proceso de aprendizaje Michelle va a durar un siglo va a durar todo este siglo para que estemos claros pero algún día tenemos que empezar creo que hay buena madera para empezar nuevas rutas políticas pero la transición no va a ser fácil precisamente porque hay mucho lastre del pasado y hay un montón de personas que tienen visiones muy construidas de lo que quieren y no necesariamente muchas de esas visiones son lo que quiere el pueblo de Nicaragua pero ese es el pueblo de Nicaragua el que lo tiene que decir no lo voy a decir yo ni lo voy a decir nadie es la gente votando y decidiendo esos procesos toman tiempo construir una democracia no se hace principalmente una democracia en tantas dificultades económicas porque si fuéramos un país rico como Alemania por ejemplo Alemania reconstruyó su democracia en una cuestión de 20 años porque tiene gente educada, rica y entonces es más fácil hacerlo nosotros tenemos que hacer todo al mismo tiempo porque no hemos resuelto los problemas del siglo XX y algunos ni del XIX entonces la tarea es ardua yo siento que hay voluntad hay deseo hay esperanza de hacerlo y una cosa fundamental vamos a ver los nuevos liderazgos porque ya no es solo palabras los liderazgos para ponerse al frente para resolver los problemas y yo soy partidario de que el que para mi quien es el líder el que resuelva los problemas sencillo bien doña Mibleta entonces sus conclusiones y si tiene algo que agregar que se nos escapó solamente porque dejé en el tintero una parte de la pregunta de Michelle para la persona que dice que por qué no nos organizamos antes miren esto como dice José Antonio este es un proceso o sea esto no es de que ahora ya estamos todos unidos esto requiere de mucho esfuerzo y estos 12 años no desgraciadamente no todos los nicaragüenses estábamos conscientes de la amenaza que significaba el régimen de Ortega yo recuerdo en muchas ocasiones que aún en los programas televisivos cuando yo alertaba porque habíamos también muchos que estábamos claros sobre lo que estaba ocurriendo me decían que yo era extremista que era exagerada que si no veía las carreteras que si no veía los edificios había un conformismo con un aparente desarrollo que no era más que un crecimiento económico producto de factores exógenos como la ayuda de Venezuela del precio de nuestros productos de exportación que fueron favorables en un tiempo de una gran corrupción también pero que excluía a la mayoría de la población entonces si hay organizaciones en los territorios si hay movimientos a partir del 19 de abril obviamente hay nuevos movimientos y nuevos liderazgos así que repito no nos desanimemos no estamos partiendo de cero hay un camino andado lo que tenemos que hacer es acelerar el paso y enfocarnos bien en lo prioritario que es formar esa gran unidad para enfrentar el trecho que nos queda para lograr elecciones libres y que bajen la represión y que liberen a los presos y que puedan regresar todos nuestros exiliados y la parte electoral con reformas previas que nos garanticen el respeto al voto yo creo y coincido con José Antonio que tenemos que tener paciencia activa es decir no desesperarnos porque las cosas no van lo rápido que necesitamos pero tampoco quedarnos a esperar que alguien nos venga a salvar tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y saber que la cultura nosotros llegamos al 18 de abril con una mochila donde va lo bueno de nuestra cultura lo nuevo de nuestra cultura pero también todos los lastres de la cultura vieja entonces no estamos no debemos de creer que esto es una cuestión milagrosa lo que debemos de hacer es seguir trabajando por cambiar nuestra mentalidad yo pues a mí me gusta una frase la frase siguiente el cambio es de adentro hacia afuera ¿qué implica? que hay que trabajar en todo lo que es organización articulación preparación reforma para papá pero sobre todo hay que trabajar desde adentro y ese es un desafío de cada uno de nosotros todos sabemos cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras fortalezas pues hay que potenciar lo bueno que podemos dar al país pero también ir cambiando aquellos pensamientos aquellas actitudes aquellas mentalidades que pues que que no abonan a la Nicaragua que realmente no solo queremos sino que merecemos don José Antonio y ya para concluir un mensaje breve bueno brevísimo porque tengo que moverme bueno yo lo que creo es que tenemos un gran desafío hacia adelante soy optimista pero hay mucho que trabajar hay muchas cosas que cambiar y en política es la acción no es el discurso es la acción los hechos lo que marcan el derrotero entonces son las acciones las que van a determinar por donde vamos básicamente perfecto muchísimas gracias muchas gracias entonces doña Violeta también a José Antonio por haber estado con nosotros verdad y compartir y también dar respuesta a las inquietudes que como ustedes ven nuestros televidentes también nos envían para hacerse a ustedes nosotros de esta forma hacemos una pausa comercial y ya regresamos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana Acción 10 en la mañana es normal que los niños tengan miedo a veces el miedo es una emoción que puede ayudar a los niños a ser cautos lo nuevo lo grande lo ruidoso o lo distinto puede dar miedo al principio los padres pueden ayudar a los niños a sentirse seguros y aprender a sentirse cómodos y tranquilos las cosas que asustan a los niños van cambiando a medida que ellos van creciendo algunos miedos son frecuentes y normales a determinadas edades por ejemplo los bebés sienten ansiedad ante los desconocidos cuando los bebés tienen entre 8 y 9 meses de edad son capaces de reconocer los rostros de las personas con quienes conviven por eso las caras nuevas les pueden provocar miedo incluso la de una nueva niñera o la de un pariente pueden llorar o aferrarse a uno de sus padres para sentirse seguros los bebés mayores y los niños de hasta 3 años de edad sienten ansiedad de separación en algún momento entre los 10 meses y los 2 años muchos bebés empiezan a sentir miedo de separarse de alguno de sus padres pero que debemos hacer ante los miedos naturales de nuestros hijos estas y otras interrogantes en nuestra próxima entrevista Jacqueline Cáceres Acción 10 en la mañana Gracias Jacqueline por esa breve introducción acerca de nuestro tema del día de hoy cómo manejar las fobias en nuestros niños en nuestro segmento Niñez en Acción para ello ya se encuentra con nosotros la doctora Nicole Mendoza Tijerino Bienvenida doctora gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana expliquemos bien de qué se tratan las fobias las fobias son miedos Sí Michelle son miedos pero no evolutivos ni naturales son miedos irracionales son aquellos miedos que van a alterar la vida normal de un niño por ejemplo un niño en edad escolar y que constantemente no quiere estar en el aula de clase y se le agarra por ejemplo de la cintura a la mamá o al papá y pega grito tiembla se escapa de desmayar entonces ahí ya no es un miedo natural ni un miedo evolutivo ahí ya estamos hablando que está alterando la dinámica individual de este niño y por ende está obstaculizando las actividades de este niño ahora la fobia o este temor por ejemplo que usted acaba de mencionar es algo que como lo decía es irracional o sea no hay no necesariamente tiene que haber una justificación como por ejemplo el bullying o como por ejemplo que alguien esté maltratándolo física o psicológicamente dentro del aula de clase como no Michelle pueden ser factores causales los que usted acaba de mencionar el bullying la violación los abusos emocionales los abusos sexuales lo que pasa es que las fobia a diferencia de los miedos naturales este va más allá paraliza las actividades y un miedo natural no te va a paralizar por ejemplo un niño de cuatro años va a tener miedo a que le digan mira por ahí anda la mona si no te dormís y te va a llevar el señor del saco si no te portas bien entonces eso es un miedo que cuando vaya creciendo él se va a ir dando cuenta que todo eso era mentira pero los miedos irracionales es decir las fobias infantiles pueden llegar a los 10 años 11 años estos niños y le tienen miedo todavía a la mano peluda por ejemplo entonces eso ya no es natural ni es normal hay que atender a los niños no sé si queda clara esa diferencia porque yo quiero que comprendamos que miedo como tal no es igual a fobia la fobia paraliza la fobia obstaculiza el proceso natural de un niño o de una niña por ejemplo yo le decía fuera de cámara que mi hijo mayor tiene temor de que yo lo deje de que yo lo abandone si yo tardo mucho tiempo en regresar a casa él no duerme dependiendo de la edad que tenga su niño ¿verdad? y que tanto apego haya desarrollado con usted entonces es bien es bien delicado por eso es bueno hacer un historial clínico de manera exhaustivo con el niño porque muchos niños tienen temor a la separación de sus padres y no necesariamente es una fobia ¿qué tipo de fobias podríamos identificar? ¿cuáles son las fobias más recurrentes en las edades de los niños? la fobia escolar por ejemplo esa es la de la de los niños cuando vas a dejarlos al preescolar y están llorando a moco tendido pero es que eso es como eso es como muy normal que en los primeros momentos esa separación porque no estaban acostumbrados genere llanto miedo inseguridad temor pero la fobia es nunca me quiero quedar en el colegio entro en ansiedad entro en crisis de pánico y la crisis de pánico me genera una paralización al punto que maestros directores tienen que llamar al padre de familia para que llegue a asistir a este niño ¿queda claro eso Michelle? es más fuerte no es algo que va a pasar llora el niño ok la maestra interactúa con el niño por ejemplo y pasa el niño que tiene fobia no Michelle el niño que tiene fobia va a llorar se va a estresar demasiado sus manos van a sudar va a temblar porque entran en estados ansiosos ¿esto es común en nuestra sociedad ver a niños con este tipo de fobia? hay casos bastante frecuentes si hay casos bastante frecuentes de niños que la presentan por eso es muy importante que cuando comencemos a mirar alguna sintomatología de la que en este momento nosotros estamos compartiendo acudamos a un especialista para que no avance tenemos una llamada telefónica doctora me gustaría poder atenderla y que usted responda a su inquietud es muy buenos días y nos dice por favor ¿cuál es su consulta? aló buenos días si la escuchamos es que mi niña tiene cuatro años de edad y fíjense de que ella un tío tuvo un accidente una moto y él ella miró no miró el accidente pero se miró como quedó las cicatrices como quedó le quedaron las señas pues del accidente entonces él se la juró y todo pero ahora ella a raíz de ese accidente ella no puede ni el nombre de él lo podemos mencionar aquí en la casa porque comienza a le da comienza a llorar ella comienza se pone histérica grita no quiere estar en un lugar llévenme a otro lado llévenme a otro lado solo pues porque ella miró las cicatrices que le quedaron a él entonces ella no está cada vez que mencionamos el nombre de él entonces ella no está tranquila comienza a llorar y se pone ansiosa ok claro gracias sí ahí ya es un caso que amerita y requiere de manera urgente la asistencia con el especialista porque solo de escuchar el nombre la niña altera su paz y su armonía entonces le recomiendo que busque un especialista de la psicología para que pueda la niña procesar este impacto hay un impacto emocional muy fuerte en ella y ese impacto como niña ella no lo ha podido manejar ni procesar doctora ya para ir finalizando cuáles serían las recomendaciones para las personas que están viendo este programa y que puedan identificar que sus hijos están sufriendo de algún tipo de fobia los miedos naturales y evolutivos siempre van a aparecer el miedo a la oscuridad el miedo a la gigantona por ejemplo el miedo a los payasos el miedo a que pase el señor del saco por ejemplo y te lleve esos son miedos evolutivos naturales que a medida que los niños van avanzando de edad esto va a pasar pero si usted mira madre y padre de familia que su niño constantemente está atemorizado de todo entra en crisis de pánico en crisis de ansiedad como el ejemplo que nos acaba de poner esta amiga televidente entonces hay que acudir inmediatamente a un especialista porque las fobias son progresivas y si no las atendemos a tiempo pues dejan secuelas para toda la vida perfecto muchísimas gracias doctora Nicole ahí veíamos en pantalla los números telefónicos de la doctora y la clínica en donde ella atiende a todas las personas que estén interesadas en poder asistir a este tipo de consulta y poder superar este tipo de problemas que también es importante no únicamente que la salud mental también es importante no solo la salud física de esta manera pues yo le doy traslado a Odili Vargas que tiene una información de su interés continuamos con Acción 10 en la mañana hola que tal continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana está que más que preparado Juan Carlos López para hablar un poquito sobre cómo solicitar el censo y también el cambio de medidor él nos va a estar conversando para apoyar a cada uno de nuestros amigos y amigas televidentes de cómo también usted debe estar vigilando y qué cantidad de kilowatts ahora consume usted bienvenido Juan Carlos que grato que nos puedas acompañar muchas gracias Odili buenos días al público de Canal 10 y la revista mira cuando hablamos normalmente de los procedimientos de energía eléctrica estamos acostumbrados que el tema nos arroja de solo los procedimientos de reclamo o como reclamar sin embargo prácticamente la ley la normativa y aparentemente la circunstancia económica la circunstancia de recuperación por parte de la empresa distribuida de energía eléctrica y posiblemente la afluencia mínima de algunos usuarios que realizan relativamente el pago como se hacía con anterioridad eso abarca también que las sucursales de la empresa distribuidora se aglutinen en procedimientos de reclamo pero aquí quiero hacer una aclaración normalmente el usuario está como estamos acostumbrados en todos estos procesos a como usted planteaba pues te pone reclamo y a quejarte sin embargo el tema nos lleva a que por ejemplo en muchos de los casos los usuarios en muchas de las ocasiones no saben interponer o no saben solicitar que es importante los cambios de medidor cuando hacer cambios de tarifa estrictamente en que momento hacer esas solicitudes de cambio y empiezo del primer tema al segundo y lo hemos dedicado tal vez no solo en son de ahorita solo el tema reclamo los medidores de energía eléctrica deben de tener una altura de 2.5 metros de altura eso lo hemos hablado a otros han traído otras organizaciones de consumidores y obviamente ratifican lo mismo pero más allá de eso también es importante comentar que el equipo de medición se va a cambiar si solo si el usuario lo solicita eso es meramente es medular es importante no es que simplemente llegó la cuadrilla de la empresa distribuidora llegó lo quitó se llevó el medidor y puso pero eso lo hacen eso lo hacen pero es una práctica que no es adecuada no es correcta la única forma de que el medidor deberá de extraerse sin necesidad que el usuario lo haya solicitado es que el medidor en efecto esté rotundamente dañado y que la empresa distribuidora lo anotó lo anexó y posiblemente en otro nivel de cuadrilla porque todo tiene un nivel de programación por la empresa distribuidora el censo que es el censo los censos de carga es la sumatoria de todos los aparatos que tenés en tu domicilio cada uno el televisor el abanico la refrigeradora la computadora es lo que corresponde a la sumatoria de todos los aparatos eléctricos la gente cree que por default como normalmente decimos o de manera aleatoria se te va a aplicar un censo de carga si no lo solicitas la empresa distribuidora no está obligada a hacerlo ni mucho menos inspección y eso es un pago extra ya nos responde después de la siguiente llamada buenos días si buenos días adelante si poner una denuncia si díganos o que me orienten yo vivo en los laboreles sur fíjense que diariamente mensualmente me salen mis recibos de 18 mil cortos fui a dis norte dis sur y no me aceptaron fue un día después de que me vino el último recibo y me dijo que lo tenía que cancelar para venir al siguiente día me vino una persona a revisar y me dijo que si le pagaba no me ponía como comercio mis negocios y ahora me volvió a venir el recibo de la misma cantidad ok siempre está casi dos años estar con este problema y como dice que razón tiene su recibo comercio nada normal me sale y solo vive mi hija y yo es doméstico o comercial que tipo de factura y trabajamos si es doméstico ok déjenos sus datos completos usted vive acá en Managua si déjenos sus datos completos y el número de teléfono también Juan Carlos podemos orientar algo dijo mil o ocho mil corto ocho mil dijo la señora ocho mil mil y dieciocho mil diez mil y dieciocho mil sí bueno mire solamente tengo dos análisis rápidamente o es que hay un condensado en las facturas deudas anteriores estoy suponiendo verdad porque no he visto la facturación porque para consumir ocho mil córdoba equivaldría si es tarifa de cero posiblemente casi trescientos trescientos cuatrocientos kilobas estoy hablando un promedio así como ese decimos abuelo de pájaro porque realmente no tengo la base promediada habría que determinar por qué son esos ocho mil córdoba dice que solamente son dos personas y que en efecto pues no hay mucho consumo oscilante esperamos que pueda visitarles a ustedes al final pues le vamos a dar rápidamente bueno lo que hablábamos que si es algo un servicio que se paga adicional verdad la factura de energía eléctrica en cuanto a lo que es el censo y también el cambio de medidor ya nos explicabas anteriormente de que no debe ser retirado de tu lugar de donde vos habitas a menos que esté totalmente dañado el medidor que puede hacer en este momento los consumidores de hecho no tiene ningún costo porque es un rubro que se paga en cada factura en la parte derecha superior se llama comercialización que es un rubro del valor agregado de distribución que realmente es un rubro que es gratuito lo estamos pagando nada más que no lo pagamos tal vez mil córdoba una sola vez sino que va de 50 en 50 en el año son de acuerdo son 50 acordos mensual 40 acordos depende de lo que vayas consumiendo tiene un margen y como te planteaba el objetivo está que los usuarios lo soliciten y que en base a eso los cambios de medidor el cambio no sé si ella planteó si no podemos entender bien el tema de los cambios de tarifa a veces hay usuarios que tienen una tarifa que es errada y no lo están solucionando a veces hay usuarios que lo hacen o necesitan una mejor agradecería que necesitan poner hasta dos medidores en un mismo inmueble y eso es factible vos podés poner dos medidores en un mismo inmueble claro que sí de repente sí claro que sí lo pueden hacer de igual manera solamente plantea el tema si hay desmembración o determinar quién es el propietario y por qué lo solicita ella decía y denunciaba que le dijeron a alguien de la cuadrilla supuestamente que le diera una cantidad de dinero y le iba a poner la tarifa comercial perdón doméstica y no comercial no sabemos eso no es adecuado eso ella lo puede solicitar ante la empresa distribuidora en cualquiera de las sucursales no tiene que tener ningún costo yo para antes de que incluyamos Odili quería aprovechar no usar un usuario de Inorte pero sí comentaba con el tema de la situación económica que Inorte en muchas ocasiones a veces los usuarios nos cerramos solo procedimientos de reclamos eso es una opción ya sabes que ahora tienes que pagar una cuota gracias a eso pero por ejemplo hay usuarios que hoy en día en la circunstancia no tienes como pagar la factura aunque sepas que consumiste esa cantidad y no tienes las posibilidades puedes hacer arreglo de pago hasta por una factura o poder dar un monto y finalizando el mes o dentro de 20 días vos concretas con la empresa distribuidora inclusive ahora puedes hasta hacer arreglo de pago hasta por dos facturas hecho que hace 5 o 6 meses eso la empresa no te lo aceptaba porque no era rentable pero eso planteando que todas esas solicitudes que hagan los usuarios no lo hagan solo de boca nosotros insistimos aunque sea que le hayan a revisar el medidor aunque sea que le hayan a revisar un papelito firmado háganlo por escrito aunque sea que soliciten un acuerdo de pago lo recomendable aunque sea tedioso háganlo por escrito porque eso te va dejando precedente y que también se lleguen cumpliendo los formalismos ahí vemos el número de teléfono en pantalla de Juan Carlos López verdad y todo lo que tenga que ver con asesoría del consumidor y él con muchísimo gusto lo va a realizar las personas que nos llamó por favor no pierde la cita con Juan Carlos que con muchísimo gusto él le va a atender gracias por habernos acompañado vamos de inmediato con alguien que está más que preparada y es María Esther Ordóñez que tenés por ahí María cada miércoles Acción 10 en la mañana debate orienta denuncia todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores hola hola como están feliz miércoles y hoy es miércoles y aprendamos juntos con Maru en su revista de Acción 10 en la mañana y hoy tenemos un proyecto muy bonito para su casa para que la podamos decorar y es el complemento de un proyecto que hicimos hace un par de semanas para que tome nota de los poquitos materiales de este proyecto y no se mueva para que sigamos aprendiendo juntos muchísimos más proyectos y bueno el proyecto es súper fácil como les digo es un complemento de hace unas semanas se acuerdan que hicimos esta macetera súper bonita entonces ahora vamos a hacer un porta macetera para esta maceterita lo fabuloso es que es únicamente utilizando palitos de paleta hay unos que son más gruesos que otros nosotros estamos utilizando los gruesos pero si usted tiene los otros flaquitos pues no se preocupe que no hay ningún problema ok entonces vamos a tomar un lápiz vamos a hacer de dos tipos ok primero vamos a tomar uno dice que esto mide ya sin las orillas ok le vamos a quitar las orillas mide 15 centímetros solo le vamos a marcar marcar por acá aquí ok entonces primero vamos a cortarle los topes para que ya no sean redondos listo y ahora en la parte de en medio vamos a cortar un cuadrito como este ok de esta pieza vamos a necesitar dos igualitas y ahora de esta otra lo mismo le vamos a quitar los bordecitos damos uno por acá otro por acá y ahora vamos a hacer un en medio o puede ser un poco más arriba vamos a marcar el inicio y el final del palito y vamos a cortar un rectángulo de esta pieza vamos a necesitar cuatro entonces serían dos de esta y cuatro de esta y lo vamos a cortar con una cuchilla vamos a cortar esto y esto también muy bien entonces ahora que ya tenemos todas las piezas listas vamos a darle un poco de color muy bien esta pieza y esta pieza van a van a formar la base de la macetera la base como tal ok entonces simplemente las vamos a engasar una con otra así una para arriba una para abajo listo nos va a formar una X muy bien ahora estas cuatro van a ser los laterales y para esto es que había puesto la pistola de silicón para darle un poquito más de fuerza listo de esta manera y vamos a asegurar con un poco de silicón en la parte de adentro colocamos nuestra macetera y de hecho por acá tengo uno que no puede funcionar súper bien para esto porque ya tiene una plantita adentro ¿qué tal? ¿qué tal esta macetera? está súper bonita súper original y además muy económica para hacer si queremos decorar por ejemplo nuestro escritorio de trabajo este es un proyecto fabuloso una macetera con una planta súper chiquitita muy económica y además un porta macetera para darle vida extra como siempre hacemos en nuestros proyectos en nuestro taller de artes manuales para que ustedes puedan aprender junto a nosotros cómo reciclar reducir y reutilizar ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana que bueno que pueda continuar con nosotros seguimos con la revista acción 10 en la mañana en esta ocasión en el segmento consulta con el especialista vamos a hablar acerca de el insomnio y cómo solucionar este padecimiento para ellos se encuentra ya conmigo la doctora Débora Navarrete de la clínica médica oriental bienvenida doctora gracias por estar aquí en acción 10 en la mañana nosotros conocemos que el insomnio básicamente es la incapacidad o no lograr conciliar el sueño en horas de la noche es esto así este es el concepto digamos técnico formal sí muy buenos días siempre agradeciéndoles por el espacio que nos brindan a la clínica de medicina oriental altamira el insomnio no es más que un trastorno del cansancio a causa de la debilidad por así decirlo cerebral o mental o un desequilibrio de los órganos según la medicina tradicional china existen normalmente tres tipos el primero es acostarse y no poder conciliar el sueño el dos es acostarse dormir un lapso de tiempo y despertarse en el transcurso de la noche o de la madrugada tres o cuatro veces y el tercero es dormirse y despertarse a horas de la madrugada muy tempranito y no poder volver a dormir ¿quiénes son los que comúnmente padecen de insomnio? bueno todos hay los niños los adolescentes los adultos y el adulto mayor todos pasamos por ese proceso hay diferentes metabolismo todos tenemos diferentes causas pero una de las principales es la mala alimentación comer a altas horas de la noche y después ir a acostarse entonces el estómago no digiere bien la comida el excesivo cansancio también el estrés las preocupaciones eso nos lleva a un lapso de pasar tiempo semana o hasta meses incluso sin poder dormir ¿cuáles son los tratamientos que ustedes en la clínica de medicina oriental altamira ofrecen para mejorar este tipo de condición? normalmente los pacientes cuando los que nos visitan llegan con una serie de combinación o una serie de patologías como depresión estrés excesivo más el insomnio esto va siempre está combinado pero ¿qué hacemos nosotros? realizamos examen de iris diagnóstico que es a través del iris del ojo vemos que darnos una perspectiva que puede estar pasando en todo nuestro organismo realizamos consulta de acupuntura ponemos acupuntura en puntos específicos normalmente según la medicina tradicional china lo que hacemos es controlar la sangre porque cuando hay un insomnio todo el cuerpo el equilibrio la sangre no está bien y es cuando hay una consecuencia ahí que nos lleva hasta caer en anemia incluso y entonces ustedes además de este tipo de tratamiento ofrecen también algunas medicinas enfocadas obviamente naturales para lograr que las personas logren conseguir conciliar el sueño sí después de la valoración que se realiza a través del examen bueno hacemos acupuntura que normalmente eso siempre es nuestro empuje lo primero que hacemos es realizar acupuntura se hace masaje shiatsu relajante también y también se pueden enviar ciertos ansiolíticos naturales para esto otra cosa muy importante es no automedicarse eso es lo más importante porque no cuando hay un trastorno de insomnio comenzamos a tomar fármacos y no no solucionamos nada lo que hacemos es dañar nuestro sistema digestivo y no resolvemos el problema en sí doctora ustedes tienen promociones enfocadas en este tema y de otros que les gustaría poder brindarle a la población bueno para el adulto mayor ahorita tenemos un descuento especial si ellos presentan su carnet de jubilados y también tenemos una promoción de quiropraxia dos quiropraxias por 750 córdobas en todo el mes de agosto y pues así perfecto muchísimas gracias doctora por estar aquí y hablarnos acerca de las soluciones que ustedes le pueden dar a los problemas de insomnio ustedes tenían ahí en pantalla los números telefónicos de la clínica medicina oriental alta mira si desean asistir a ella para recibir este tipo de tratamiento ahora yo le doy traslado a Odili Vargas que tiene mucho más para usted de esta forma nosotros nos vamos será hasta mañana muchas gracias